Que yo quiero ser contigo Lo que es el mar y los peces Lo que es la brisa el verano Lo que es la vida, la muerte Lo que es un niño en los hombros Lo que es el pirata, el tesoro Lo que es el mar y el Ya el puerto Que yo quiero ser por siempre En tu boca el misterio Yo que soy una cometa El viento unido y rodero Esos sonubes de algodón Yo, pequeña sonrisa sonora Si son tus ojos lo que asoman Al balcón de mi corazón Al balcón de mi corazón Yo quiero ser de repente Canastito pa' tu miedo Lo que el agua la simiente Lo que el milagro al enfermo Lo que el cielo es las estrellas Lo que la sangre es las venas Lo que un libro es las palabras Yo, pequeña sonrisa sonora Si son tus ojos lo que asoman Yo, pequeña sonrisa sonora Si son tus ojos lo que asoman Al balcón de mi corazón Yo, pequeña sonrisa sonora Yo quiero ser como el golero Que romper por dentro la rama del árbol Para ser tu sombra Si te sientes rota Puedo ser la aurora E inventar un nuevo día Yo, pequeña sonrisa sonora Yo, pequeña sonrisa sonora Si son tus ojos lo que asoman Al balcón de mi corazón Yo, pequeña sonrisa sonora Al balcón de mi corazón Yo, pequeña sonrisa sonora Si son tus ojos lo que asoman Al balcón de mi corazón Al balcón de mi corazón De verdad Yo, pequeña sonrisa De verdad De verdad De verdad We don't have to fall from grace